Andrea, ¿por qué tan chiesa? ¿Qué te pasa? Habla. Hola, Matías. Aquí estoy. Ay, verdad. No, ella, mi amiga, es parte de un juego que estamos a punto de iniciar en... ¡Esto es Guerra! Buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy Matías. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Ricón y bienvenidos a... ¡Esto es Guerra! Hoy día tenemos amigas infladas, muy infladas. Que es tu compañía en las noches de soledad, ¿no? Sí, y también tenemos amigos inflados, por su acaso. Y también tenemos cucarachas. Ay, cucarachas. Y también tenemos saltos arriesgados desde las alturas. No saben lo que es eso. Oye, Matías, ¿pero qué tal si ya conocemos a los concursantes de esta noche, no? Me muero de ganas de presentarles a los ocho artistas que hoy día van a luchar por el título del último guerrero. ¡Vamos con el equipo rojo! ¡La bellísima conductora de estrellas hoy, Anaís! Yo sé que este show no es como bailar o dar noticias de espectáculos. De verdad, tengo miedo. De abismo de pasión llega Adriano Sendejas. La villana juvenil de las novelas, Natalia Juárez. De la serie, el Xhaka, viene Damián Fuentes. No importa que en mi equipo haya dos chavas y un chavito. Todo el peso está sobre mí. ¡Vamos, equipo rojo! Y ahora vamos a conocer a los participantes del equipo azul. El controvertidísimo y sin censura, José Luis González. Me gustan los retos. Hoy he venido con todo y sé que voy a llegar al final. La guapísima conductora, Erika Hosten. Erika es una girafón, pero mientras más grandes, más duro cae. El galán y actor de telenovelas, Daniel Ducoy. De la serie, vecinos, ella es Vania Valencia. Aquí está el equipo rojo. Aquí está el equipo azul. Atención, chicos, que viene el primer juego. Es muy importante este primer juego porque el equipo ganador tendrá un beneficio para el siguiente juego en equipo. Y el equipo que pierda, lamentablemente, va a tener que ir a un juego de eliminación donde dos se van a su casa, se marchan, se retiran, se van al mall, no sé a dónde se van. Pero en este programa no se quedan. El juego de eliminación es color rojo. Este juego tiene que ver con agua, con sensualidad, con cama, con... ¿Sabes qué, Andrea? ¿Sabes qué? ¿Qué? Acuéstate conmigo. Ay, no, hombre, si así no me apetece. Tendrías que convencerme más bien. No, Andrea, acuéstate conmigo. Se llama el siguiente juego. Los participantes de los dos equipos estarán sobre un disco giratorio a gran velocidad. Cuando se les indique, todos deberán cruzar la alberca para lanzarse hacia las camas con muñecas inflables. El participante que se quede sin cama saldrá del juego. Y así hasta que quede un ganador. Gana el equipo del último participante con cama. Y para poner las cosas claras, llega nuestro incorruptible juez, Ramón. Ramón, 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 Ramón. Como siempre con toda la energía y el entusiasmo que lo caracteriza. Ramón, que no hagan trampa, por favor. Que no hagan trampa ninguno. Yo lo voy a estar observando, señores. ¿Y sabes qué también? Además, me voy a dar cuenta. Si se suben a la cama y se están peleando en la cama, ¿quién es el que se queda en la cama hasta que yo lo decida? Muy bien. Hasta que yo lo diga. Perfecto, entonces. A posiciones. Equipo azul, equipo rojo. Vamos. Pues vamos a jugar Acuéstate conmigo. Y la unión hace la fuerza. Venga, equipo. Ya están los equipos en el círculo. Esto va a ser así. Nosotros damos el conteo, el círculo empieza a girar y solamente cuando Ramón dé el cornetazo pueden salir. Nunca había visto de cerca un muñeco inflable, menos acostarme con uno. ¡Qué locura! ¡Contamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Inicia! Empieza a girar el círculo de la muerte. A mí me empieza a dar mareo desde ya. De solo verlos uno ya se marean. De solo verlos, sí. Ahí está, equipo azul. ¡Ahí va! ¡Listos, muchachos! ¡Listos! ¡Diente! ¡Con toda! ¡Muy bien, Daniel! ¡Guau! ¡Agarren su boteco y su cama! ¡Vamos, Anaís! ¡Vamos, Anaís! ¡Vamos, Anaís! ¡Vamos! ¡No! ¡Puedo creerlo! ¡José Luis! ¡José Luis! Me mareé y, pues, de modo, fui el primero para afuera. Ahí están girando. Anaís nuevamente rezando. Mi estrategia era estar como muy agachada y viendo hacia el piso para no marearme. ¡Sale! ¡Ahí va! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, qué rápido! ¡Oye, oye! ¡Ey, ey! ¡Quítatele encima de mí! ¡Agárrate a tu novia! ¡Se están peleando! ¡Se están matando! ¡Se están peleando! ¡No! ¡Cone! ¡Anaís! Cuando ya sonó la chicharra, pues, todo el mundo me pasó por encima y, pues, ya me quedé ahí sola. ¡Entonces, Ramón, cuando quieras! ¡Anaís! ¡Wow! ¡El equipo rojo! ¡Dios mío! ¡Todo el equipo rojo empezó primero! ¡Y! ¡Ay, Dios mío! ¡Erika! ¡Erika llegó tarde! ¡Me tocó la mala suerte de quedar hasta atrás de la rueda! ¡Entonces, para hacer toda la dinámica, eso me complicó mucho más! ¡Y, uy! ¡El juego de eliminación viene de las cucarachas! ¡Así que yo no quisiera ser el equipo perdedor! ¡Vamos, Ramón, cuando quieras! ¡Ahí están girando! ¡Muy importante, además, que el equipo ganador se lleva un beneficio para el siguiente juego en equipos! ¡Importante, eh! ¡Importantísimo! ¡Ahí va! ¡Esta vez el equipo azul! ¡Ay, qué tal baño! ¡Los ha apañado a todos! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Adrián! Adrián se quedó. La verdad, no me afectó el mareo. Me afectó que quedé atrás y estaba luchando en contra de la rueda y, pues, eso pasó. ¡Ramón, estamos atentos a tu corneta! ¡Y! ¡Con toda! ¡Uy! ¡Uy, Dios! ¡Damián! ¡No! ¡Qué lo que! ¡Se quedó! ¡Natalia! No sé qué pasó. Yo iba muy bien. Empujé a lo que se me encontré y cuando quería salir de la alberca no pude. Ahora, son Daniel y Baña contra Damián. ¡Perfecto, Ramón! ¡Estamos a tus órdenes! ¡Vamos, chicos! ¡Quedan pocas muñecas! Oye, se les aventaron como fieras a un hueso. Parece que sí están muy rugidos. Claro, son hombres. Llegan más rápido. Pues, ¿cómo no? ¿Y altos? Cada uno va a elegir la suerte de su equipo. O las cucarachas y la eliminación. O el beneficio para el equipo ganador. Daniel, la suerte de nuestro equipo está en tus manos. Así que, ¡Ánimo! ¡Ahí va! ¡Se aventó primero Damián! ¡Va Damián! ¡Y Damián! Y Daniel salió robando por toda la rampa. ¿Qué pasó, Damián? ¡Venga, equipo rojo! ¡Venga! Claro, nos lo teníamos que traer. Se los dije, se los dije. Gracias al valiosísimo trabajo de Damián, el equipo rojo se lleva el juego. Y por lo tanto, se hacen acreedores del beneficio para el siguiente juego en equipo. Y por lo tanto, chicos, pueden ir a lunch. Pueden ir a lunch bien, Damián. De verdad que hiciste un buen trabajo. Gracias, chicos. ¡Felicidades! Le prometí a Anaís y a mi equipo que íbamos a ganar para no pasar por las cucarachas. Público, ustedes tienen la responsabilidad de salvar a uno de ellos. Por favor, que se ayudan. Por favor, odio las cucarachas. ¡Chonguitos! Pueden elegir al que les parezca más simpático, la más simpática, la más luchadora, el más luchador. No sé, ustedes elijan. Ahora. Público, salven a una de las chicas. Que si me toca con José Luis. Y debo decir que ustedes han decidido salvar a... Realmente, el público a veces es muy impredecible. No, no quiero ni imaginar. El público decidió salvar a... José Luis. ¿Cómo que salvan a José Luis? Si fue el primer eliminado. No entiendo. Ahí se despide de los tres que van a pasar a la eliminación. Daniel, Bania y Erika. Ustedes. Están preocupados. Tienen cara de angustia. Hasta hace unos segunditos eran amigos. Yo veía que estaban disfrutando. Y de qué bien la estamos pasando en esta guerra. Ahora, ódiense. Son enemigos a partir de ahora. Porque dos de ustedes se van del programa después de este juego. No me quiero ir del programa porque sé que puedo llegar al final. Vamos a ver de qué trata. Dame mi queso. El participante estará parado en uno de los contenedores infestados de cucarachas. Deberá remover el queso que se encuentra en las ratoneras y colocarlo sobre una galleta. Gana el participante que más pedazos de queso haya quitado en un tiempo determinado. ¡Qué nervios, Andrea! ¡Qué nervios! Pero... Ramón, por favor. Ramón, dinos quién empieza este juego. Yo creo que vamos a empezar con la más miedosita. ¡Bania! ¡Bania! Soy la primera en jugar con cucarachas. Estoy aterrota. ¡Bania! Ya está sufriendo antes de ingresar. Pues, ¿quién no, Matías? ¡Mira eso! ¡Nada más! Odio las cucarachas y no quiero jugar. Si hubiera sabido eso, de verdad que no vengo. ¡A eso, por favor, avisa todo! Tranquilo. Ramón, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Papá, papi! ¡Por favor! ¡Es que no! ¡Está muy cabrón esto! Está desesperada. ¡Vamos, Bania! ¡Vamos! ¡No puedo, no puedo! ¡Entiendanme! ¡No puedo pisar eso! ¡Qué asco! ¡Vamos, Bania! ¡Yo te ayudo! ¡Entra, entra, Bania! ¡Te doy la mano! ¡Ay, Bania, ya! ¡Métete, hombre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Así! ¡Ya lo lograste! ¡Ya llegaste! ¡Ya entraste! ¡Ya entraste, Bania! ¡Ya estás a puntito! ¡Estás a puntito! ¡No, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Ya. Tienes que pisar, Bania. ¡No, no quiero pisar! ¡Entiendanme en cucarachas! ¡Qué asco! ¡No, no quiero! ¡Ay! ¡Me asustó! ¡El queso en la galleta! ¡El queso en la galleta! ¡20 segundos te quedan! ¡Anda, no tengas miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Métete! ¡Bania, tienes que entrar! ¡Bania no lo está haciendo bien! ¡Está histérica! ¡Bania, no puedo! ¿Qué hace? ¡El queso en la galleta! ¡10 segundos! ¡10 segundos, Bania! ¡Pisa, una! ¡Queso! ¡Queso en la galleta! ¡Sacúdete! ¡Sacúdete, Bania! ¡Sacúdete! ¡Se han trepado! ¡Ay, se salió la cucaracha! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! Mientras que Bania se termina de sacudir, yo quiero que venga Daniel! ¡Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Que baje, Daniel! Mi estrategia va a ser la tranquilidad. ¿Por qué Bania? Bania se volvió loca. ¡Seguimos en Esto es guerra! ¡Mira! ¡Las cucarachas están deseosas! ¡Son nuestras invitadas de honor! ¡Arciosas por tener los pies de Daniel ahí! Daniel, te quiero recordar que para ser válido el punto, tienes que colocar el queso encima de la galleta de esta manera. Nada más, si no, no puede ser válido el punto. Pobres cucarachitas. ¿Qué van a hacer con todo esto en ese tanque? ¡Contamos! ¡3, 2, 1! ¡No! ¡Esto es guerra! ¡Ay! Él va decidido. Mira, con toda ni la pensó. Bueno, metí los pies, sentí las patitas. Pero ya después, se volvieron cosquillitas. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Esa me dolió! Con cuidadito. Bien, 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 bien. Mira, me gusta porque él no piensa en las cucarachas. Solamente está pensando en su queso. Ya después, lo más difícil fue lo del queso. El pulso. Meter la mano y sacar. Meter la mano y sacar. Mira, tanta concentración que no se le suben las cucarachas. No, él no está pensando en las cucarachas. ¡Ay, Dios mío! El queso está muy bueno, pero creo que mis piernas están más ricas porque cómo se me suben. Ahí va. Muy bien. Mira, mira, mira. Va muy bien. Me gusta que está concentrado. ¡20 segundos, Daniel! Daniel, eres mi héroe. No sé cómo puedes meterte en esta caja. ¡Bien, Daniel! Están más grandes. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Se acabó. ¡Tiempo! Daniel, venga para acá. No era gran sorpresa. Esto me tenía que salir muy bien. Yo quiero ver. No quiere ella, pero sí, tiene que hacerlo. ¡Que venga Erika, por favor! ¡Que venga Erika! ¡Ayúdala! Está bien asustada. La están arrastrando para que salga. José Luis, ayúdala, ayúdala. ¡Vamos, Erika! ¡Vamos, Erika! ¡Con fuerza! Claro que no quiero bajar. ¿Cómo voy a bajar si está horrible? Ese apesta asqueroso. No, 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 no. ¿Estás lista? ¿Alguien que lo quiera hacer por mí? No, eso no se vale. Eso no se puede. ¿Estás lista? No. No importa. Igual vas a jugar. Ramón, ¿estás listo? ¡Sí, señor! ¿Público está listo? ¡Sí, señor! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Erika! ¡No te ayudo! Apenas entré en la pecera y era asqueroso el aroma y las cucarachas ahí subiéndose por los pies. Horrible, horrible. Tranquila. Por lo menos ya entraste. Por lo menos ya entraste. Por lo menos ahí estás. Ahora es que concéntrate en los quesos, no los mides. Piensa que abajo tienes algodones. ¿Cómo que algodones? Si las cucarachas se sienten, ¿cómo se van reventando tus pies? ¡Vamos, vamos! Hay tiempo. Recuerda que Daniel lo hizo muy bien. Estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo. ¿Cuál estoy perdiendo el tiempo? Iron Head. Lo que quiero salir de esta maldita pecera. ¡Ay, Dios mío! ¡Arrasta los pies! Está preocupada por no aplastar a nuestras invitadas. Por favor, respeta las cucarachas. Está temblando, aparte. Mírala como tiembla. Mira cómo tiembla. Son cucarachas. No te van a hacer nada. Al contrario, ellas te temen a ti. No, tranquila. Yo también estoy muy preocupada por Erika. 10 segundos, Erika. Ni sé lo que estoy haciendo, de verdad, me quiero ir de aquí. 5, 4, 3, 2, 1. No, por aquí, por aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo peor es cuando tronaban y cuando las pisabas. No, no lo puedo olvidar nunca en la vida. Ahora, por favor, que bajen Bania y Daniel para ver los resultados. Literal, traigo la cola entre las patas. Como una especie de formalismo para Ramón. Antes de que digas quién ganó, que parece que es obvio, yo creo que, chicas, esto es guerra, las ha ayudado a vencer la fobia contra las cucarachas. De eso se trata. Más que todo a Bania, ¿no? Es una terapia. No se quería meter y a fuerza le tocó. Es una terapia. Ahora sí, mi querido Ramón, por favor. Nuestra ratoncita Bania tiene 7 quesos. ¡Muy bien! ¿7 quesos? Eso no es nada. Nuestra ratoncita Erika, un queso. Un queso. Y nuestro ratón Daniel, ¡30 quesos! ¡30 quesos! Quiero agradecerle a mi padre por darme la fuerza, a mi madre por criarme sin miedo. Gracias, esto es un gran honor. Lamentablemente, mi querida Bania, Erika, tiene que abandonar el programa. ¡No pasa nada! Estoy súper feliz de haber estado en Nuestra Es Guerra, me la pasé muy bien y me reí muchísimo, a pesar de que lloré. ¡Bien! ¡Un aplauso para ellas! ¡Gracias, Erika! ¡Muchas gracias, chicos! Me voy contenta porque pude vencer la fobia de las cucarachas y la verdad estoy feliz. ¡Muy bien! José Luis, por favor, ven a acompañar aquí a Daniel. ¡Con energía, muchachos! ¡José Luis! El equipo rojo también, por favor. Anaís, Adrián, Natalia y Damián. Anaís todavía está ahí, pero yo creo que se venga mejor a hacer su show de chismes y deje a los que de veras saben hacerla, porque yo creo que ya también la van a eliminar. Ahora que veo que el equipo rojo está muy unido, son muy amigos, tienen que tomar una decisión, sacrificar a un integrante de su equipo y pasarlo al equipo de Daniel con José Luis. Bueno, pues yo tengo una idea y en un ratito se los digo. Si no deciden, ellos van a decidir a quién escoger. Que manden a cualquiera el equipo rojo menos Anaís. Es una llorona, se queja de todo. Anaís, no. A ver, ¿ya tienen la decisión? Por favor, Anaís, queremos saberla. Quiero hacer las pasas con José Luis y me voy a ir al equipo. ¡José Luis! ¡Eso es una mujer, carajo! ¿Qué quieres decirle? ¡Anaís, Anaís, Anaís! Para mí, es un plan de ellos para ganarnos. Así es que, Anaís, es un plan de ustedes para ganarnos, a los azules. O sea, es mi plan para que yo pierda. ¡Qué inteligente! A ver, chicos, conmigo. Amor y paz. Quiero hacer las pasas contigo. Ya fuimos rival en Mis sueños bailar. Ya fuimos rival aquí. Quiero que seamos amigos. Y voy a estar en tu equipo y vamos a ganar. ¡Beso! ¡Anaís, oficialmente! Un beso, un beso, José Luis, un beso. ¡Ay, mira nada más! ¡Cachotado con guante blanco, mi rey! A ver si sigues hablando de mí. Bueno, de este lado tenemos al siguiente equipo. José Luis, Anaís y Daniel. Obviamente mi equipo va a ganar porque tengo dos capitanes. Eso es feo. Y por este lado tenemos a Damián, mi querida Natalia y mi querido Adriano, que está más nervioso que perro en moto, pero ahí está el hombre. Tranquilo, tranquilo, nada de nervios, Adriano. Sí, soy el más chico, pero voy a ganar. Ustedes van a luchar en el siguiente juego porque solo un equipo pasará a la final de Esto es Guerra. ¿Quién será? No lo sabemos. Lo vamos a saber. Después de la pausa donde van a estar juntos, pero no revueltos. Ya regresamos, Esto es Guerra. ¡No se muevan! A ver, conociéndome. Sí. ¿Te voy a dejar ganar? Conociéndome. No, no. Eres una luchadora. ¿Qué va a ganar? No, hasta el final, ¿eh? Hasta el final. En Dame mi queso, Bania y Erika no aguantaron las cucarachas y así fue como Daniel las eliminó. Anaís decidió hacer las pases con José Luis y se unió al equipo azul. Ahora veamos a ambos equipos enfrentarse en juntos, pero no revueltos, para ganar su pase a la final. Muy bien. Seguimos en Esto es Guerra y antes de la pausa se dio lo impensado. Anaís, como capitana del equipo rojo, miró y dijo José Luis, yo quiero estar en tu equipo. Y ahí está Anaís. Bueno, ojalá que sea para bien. Anaís, te la tienes que rifar. Ustedes, en el siguiente juego van a definir su permanencia o su retiro del programa. El equipo que pierde se va del programa, es eliminado y el equipo que gana pasará a la final de Esto es Guerra. El conflicto interno que tienen va a llevar al equipo azul al fracaso total. Y el siguiente juego se llama Juntos, pero no revueltos. Los miembros de cada equipo estarán esposados uno frente al otro sobre el puente en la alberca. Entre los puentes estará colgado un costal de box que el equipo contrario usará para derribarlos. Gana el equipo que logre derribar a su oponente tres veces. Antes de presentar el juego, dije que un equipo se iba a ir de la competencia. Pero no es tan, tan, pero tan cierto al 100%. No, no, no es así. Porque del equipo ganador, el público va a eliminar a uno. Y del equipo perdedor, el público salvará a uno. Si el público tiene ese poder, tengo que ser el mejor en mi equipo. Ahora sí, muchachos, a posiciones. Fuerza, inteligencia, estrategia, poder. Eso no lo tiene el equipo rojo, por eso nosotros vamos a ganar. Los equipos ya están sobre el puente. Podemos apreciar que Damián es el único integrante que cuenta con zapatos especiales. ¿Por qué? Porque es su beneficio, lógicamente. Exactamente, porque ellos se llevaron el beneficio. ¿Sabes qué? También vamos a ver qué tal les va, si lo aprovechan o no. Vamos a ver. Y también quiero resaltar que todos están esposados. Levanten, por favor. Ahí están, todos están esposados. Primero la muñeca inflable, luego esposas. Un simple fin de semana cualquier. Ok, vámonos. Tres, dos, uno, esto es guerra. Ahí va. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí está, mira, está apuntando. Damián, apunta. Damián, apunta. A ventar. Tienes que empujarlo, empujarlo sin agarrarlo. Hay que empujar, es sin agarrarlo. Sin agarrarlo, sin agarrarlo. Estrategia, evadí vencerás. Así, así, así es. Eso. Así es. Así es. Al agua, pato. Mira, ay, Dios mío, y resisten, resisten. Ay, al agua. Damián se quedó solo en el puente. Primera caída del equipo azul. Primera caída del equipo azul. Con ese beneficio de los zapatos ni yo me caigo. Avientenlo, señores, avientenlo igual. El equipo que cae tres veces se va a ver. Así. Daniel, hombre, tan fuerte, tan grandote y tan resbalón. Súbete, 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 súbete. Ay, ay, ay. Anaís, eso dolió mucho. No te pongas ahí, José Luis, estás fuera de la alberca. Suban, suban. José Luis, estás fuera de la alberca. Ay, Dios mío, ay. Ahí se van al agua, ¿no que no? Súbete. Tienes que estar en el puente. José Luis. Súbete. Muy bien. José Luis, más al medio. Más al medio. Acérquense más al medio. ay, ay, Dios mío. Al agua patos, Daniel, vete. Ay, ay. Ay, la única que cae es Anaís. Se cayó Anaís y Daniel, quedo yo. Espero no caerme. Ayúdenme, Natalia. En el orden, muchachos, están haciendo bolas. No se... Ay, Dios. Anaís se quedó partida en dos. Se quedó partida en dos. Oye, Anaís, tranquila. Tienes que subir, José Luis. Acomódense, acomódense. Ahí está. No agarren, no agarren la pedra. No, no agarren, no lo agarren. Eso, aventé. Eso es. Ahora sí, nuevamente empezamos. Muy bien. Ahora... Oh. ¿Vieron eso? Matrix se quedó corto. Oh. No lo tienen que agarrar. Aventándolo. Eso. Ahí está el punto débil. El punto débil. Ahí está, y aprovecha. Uy, 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 uy. Dios mío, estará puto. También, Ana, una por muchas. Indudablemente, es un punto débil. Sí, es la más chiquitita, la han puesto al medio. Sí, la más chiquitita. ¡Oh, oh, oh! Cayó el maíz. Ana Ligua está chiquitita y también es un punto medio, mira. José Luis, no te pegas al borde, que es peligroso. Ay, José Luis. Se cayó. Se cayó. Dos a cero. Casi lo logramos, pero no hay que confiarnos. Vamos, equipo. Seguimos en esto, es guerra. El equipo azul lleva dos caídas. ¿Equipos listos? Sí. Ramón, ¿Listo? Listo. ¿Público listo? Tres, dos, uno. Esto es guerra. Vamos. Una caída del equipo azul. Ya casi ni tienen fuerza. Sería su derrota. Vamos dos a cero, pero aún lo podemos lograr. Rojos, cuídense. Usando muy bien su beneficio, Damián. Muy bien usado. Ay, 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 ay. no, es que Daniel se cayó. Ay, Anaís. Venga, equipo rojo, una más y nos vamos a la final. Vamos por el tres. Sube. Ay, ay. Ya se cayeron. Ganamos, sí. El equipo rojo humilló. Tres caídas a cero al equipo azul. Tres a cero, no lo puedo creer. Nos dieron en la torre, pero me quito el sombrero. ¿Contra qué te golpeaste? ¿Fue José Luis que te cayó? ¿Fue José Luis que te cayó encima? ¿Cuál fue el golpe? Sí, Te caíste. Bueno. Pero me golpeé la cabeza con él. Bueno, parece que no, que José Luis no olvida las rencillas pasadas. Esto fue muy violento, muy cansado, es lo que me temía al venir a Estos Guerra. Muy bien. Simplemente para oír el resultado oficial está Ramón. Antes, yo quería enseñar el brazo, no sé si podemos ver, el brazo de Natalia. Miren cómo terminó. Estoy lastimada, fue horrible, pero lo logramos. Esto es guerra, señores. Ahora sí, Ramón, por favor. Bueno, pues hubo un equipo como que vino a nadar, ¿no? El equipo que vino a nadar fue el azul, o sea que el ganador es el rojo, señores. El equipo que pasa a la final de Esto es Guerra es el equipo rojo. Bravo, sabía que íbamos a ganar. No fue por el beneficio de los zapatos, fue porque ellos eran débiles, se los dije desde el principio. Yo tengo que darle la mala noticia al equipo rojo. El público, el público, habíamos dicho, iba a eliminar a uno del equipo ganador, es decir, uno de ustedes va a ser eliminado por el público. Falta un juego para el final, por favor, yo me lo merezco. Por favor. Y el público ha decidido que no merece estar en la final de Esto es Guerra. No, no me pueden eliminar a mí. De verdad fue el que mejor lo hizo. Adriano. Adriano no llega a la final, parece que estas heridas en el brazo de Natalia... No, no le sirvieron, no alcanzan. A Natalia sí le sirvieron las heridas. Adriano no, no estuvo parece a la altura según el público. Eso fue decisión del público. ¿Por qué a mí? Yo ni en un momento estuve en el agua. ¿Por qué yo he eliminado público? ¿Por qué? Y Andrea, ¿qué va a pasar con el equipo azul? Ok, bueno, yo quiero darles la buena noticia al equipo azul, sin antes decirle a José Luis que esta vez el público no te puede salvar. El público no lo puede salvar dos veces, así que está entre Daniel y Anaís. Háganme una excepción, please, por segunda vez voten por mí. Ya, hombre, no sean gachos. El público decidió salvar, o sea, que pase a la final de Esto es Guerra A. Daniel. Daniel pasa a la final de Esto es Guerra, se abraza con Anaís. Vamos a la final, eso es todo. Gracias público, gracias por votar por mí y vamos con todo. Adriano, por favor, tienes que abandonar, abandonar el programa con Anaís. Muchas gracias, chicos. Como José Luis. Bueno, perdí. Esto es guerra, que gane el mejor. Ahora sí, Damián, Natalia y Daniel, ustedes son los finalistas de Esto es Guerra. Ustedes tres van a luchar por ser el último guerrero de Esto es Guerra. Natalia, la única mujer, se enfrenta a Damián y a Daniel. Lo único que les tengo que decir es que van a tener que brincar muy, pero muy alto. Así que no se asusten, no se asusten por brincar alto. No quiero mirar a nadie, no se asusten por brincar alto. Pero estos brincos, no te asusten. Los vamos a ver después de una pausa. No se muevan. Esto es guerra. El trabajo en equipo siempre, siempre te va a ayudar a activar. ¿Crees que han trabajado bien en equipo? Sí, hemos hecho muy bien. Sigo trabajando en equipo con ella y se lo llevé, yo me lo llevé yo, me voy a ir, pero... Te cuento que ahorita para llegar a la final ya no hay equipo, cada uno es libre, independiente. No importa, ella sigue siendo mi equipo, ella sigue siendo mi equipo y aunque tenga que competir contra ella, voy a seguir siendo su equipo. Pero oye, escúchame, aquí van a competir entre ustedes, no son equipo. O sea, tú no puedes estar cuidando a Natalia. Porque en una de esas te gana. Ok, haré todo lo posible porque no salga lesionada de este evento. En Juntos Pero No Revueltos, el equipo rojo aprovechó su beneficio de que uno de ellos usaría zapatos para no resbalar y así ahogó al equipo azul. El público decidió salvar a Daniel del equipo perdedor y eliminó a Adriano de los ganadores. Ahora, para ser el último guerrero, tendrán que darse contra la pared. Continuamos en Estras Guerra y estos son nuestros finalistas. De Natalia, Damián y Daniel, saldrá solamente un último guerrero. Lo que me espera con esos dos grandulones. Tengo que echarle más ganas de las normales. Y ahora sí, el juego que definirá al último guerrero se llama Contra la Pared. El participante deberá impulsarse desde un trampolín para lograr llegar hasta la pared que está sobre la alberca y que tendrá círculos con diferentes valores. El objetivo es poner una marca en el círculo de mayor valor. Gana el participante que más puntos tenga en cuatro saltos. Dicho esto, Ramón, ¿quién empieza? Vamos a iniciar con... ¡Damián! ¡Damián empieza! ¡Ah, voy a ser el primero! Vamos a ponerle un poquito más de presión a mis rivales. A ver si pueden. ¡Damián ya está listo! Tenemos aquí la marca de Damián. Es la marca naranja. Mucha suerte, Damián. Muchas gracias. De verdad que sí se ve fácil, pero... No sé, creo que va a estar un poquito difícil. Vamos a ver. Yo también creo que va a estar difícil. Además van a caer en la piscina, en la alberca. Así que no está nada fácil. Muchísima suerte y contigo iniciamos esta final de Esto es Guerra. Hay que brincar, esto es un juego de altura. Este juego es mío. Son cuatro saltos por participante. Además, ningún participante podrá repetir su propia marca. Podrán marcar otros puntajes de otros participantes, pero sus propios puntajes no pueden ser repetidos. Así que muchísima suerte. Damián, ¿estás listo? Sí. Perfecto. Ramón, ¿estás listo? Listo. Público, ¿están listos? Sí. Contamos entonces. Tres. Dos. Uno. Esto es guerra. Va, Damián. Ahí está. Y Damián da el salto y... 40 puntos, Damián. ¿Cómo llegó hasta ahí? Entonces, Natalia, ¿estás lista? Sí. Ramón, ¿listo? Listo. Público, ¿listo? Tres. Contamos. Tres. Dos. Uno. Esto es guerra. ¿Qué es eso? En vez de puntos, me dio un golpe. Hay que recordar a los participantes que la idea es colocarlo en los puntos. Natalia se pegó en la cara. Eso a mí no me va a suceder. Daniel, ¿estás listo? Sí. Daniel, ¿estás listo? Ramón, ¿estás listo? Listo. Público, ¿están listos? Sí. Contamos. Tres. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Ay, Dios mío. Ay, Dios. ¡Oh! 40. Tómala. Empatados. Segundo salto de Damián. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Ahí va Damián, muy concentrado. Él y... ¡Oh! 50 puntos. ¿Pero cómo lo logra? Natalia, tienes cero puntos, pero no te desanimes, Natalia. Es tu oportunidad de reivindicarte. Natalia, no me decepciones, muñeca, por favor. Venga, Natalia, pégate a la competencia. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Tres, 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 tres puntos para Natalia. Muy bien, Natalia. Sus primeros 30 puntos. Eh, 30 no son tan malos. Contamos en un salto de Daniel. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Ahí va Damián, un gran rival. Pero, uy. Uy, un poco. 50 empatados. No te confíes, Damián. Es una verdadera final la que estamos viviendo aquí. En esto es guerra. 90, 90 y 30. Nada está dicho. Seguimos en esto es guerra. Seguimos en esta gran final. Para saber cuál de ellos tres será el último guerrero de esto es guerra. ¡Qué emoción! Recuerden, solo faltan dos rounds. Y luego encontraremos... ¡Llegués, el último guerrero! Hasta el momento hay un empate. 90 a 90, Daniel y Damián. Natalia no lo ha hecho mal. Ya tiene 30 puntos. Así que nada está dicho en esta final. Está bien, estamos empatados. Pero sabes, Daniel, que estás mucho más nervioso que yo. Contamos. Tercer salto. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Qué emoción. ¡Oh, Dios mío! ¡50 puntos! ¡Unos 50 puntos más para Damián! ¡50 puntos para Damián! ¡50 puntos! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Natalia, para recordarte, tú sí puedes colocar los 50 puntos ahí. Por si acaso, si llegas no hay ningún problema. Puedes ponerlo ahí. Yo no puedo llegar hasta ahí. Las ventajas de ser alto. Tercer salto de Natalia. Contamos. Tres, dos, uno. Esto es guerra. ¡Vamos, Natalia! Natalia, a ver si llega. ¡Ay, sí! ¡Sí, Natalia! Con esto te dejé calladito, Matías. Listo. Entonces, contamos. Tercer salto de Daniel. Tres, dos, uno. ¡Esto es guerra! Ahí va. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios, ¿no? Para Daniel. Él siempre mide muy bien su posición. ¡Dios mío! Va. ¡Ay, no! ¡No! No, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué? Está, está, está. ¡Sí está! ¡50 puntos! ¡Ay, empatados otra vez! Pero no importa. Como quiero te voy a hacer pedazos. Ya te dije, Daniel. Tu última oportunidad, Daniel. Esto lo define todo. Estamos empatados, pero esto no se acaba hasta que se acaba. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí va. ¡Ay, Dios mío! Daniel, mira atento porque sabe que acá se puede... ¡Ay, Dios mío! ¡Casi se sale de la alberca, Daniel! Un poquito más a la izquierda y yo ganaba. Contamos entonces el último salto de Natalia. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo también pude hacer 50! ¡Es tu último salto, Daniel! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ya está pensando, ya está pensando. Se está concentrando hacia dónde va. Aquí está mi 50. Esto sigue hasta que acaba, brother. ¡Tenemos un empate! ¡Un empate entre Damián y Daniel! ¿Siguen empatados? ¿Cuándo va a terminar? Muy bien, Natalia. De verdad te felicito. Gracias, Natalia. Ya no tienes oportunidad. Esto se va a definir de la siguiente manera. Van a ir saltando, obviamente, un turno cada uno. Y el que logre hacer mayor puntuación, por ejemplo, en el primer salto, salta uno, salta el otro. El que hace más puntos, ahí se acaba, ahí gana. ¿Está bien? Daniel, vas a tener que correr más rápido para alcanzarme. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ahí va! Está pensando un poquito. Está pensando, está pensando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú, tú! ¡Ay! ¡Cincuenta! Y esos otros 50, esto ya ridículo. A Daniel ahorita, si no quiere perder, tiene que hacer otros 50 puntos. Daniel, ya no hay 50. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Cuarenta más diez? ¿Traes dos esponjas? ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡No! ¿Se ha listado? ¡Restirando, respirando! ¡Oh, sí, llegó! Aquí están mis otros 50. Hoy ya se me están acabando. ¡A tu posición, Damián! Está bien, le podemos seguir todo el día. Sabes que al final esto es mío. Contamos entonces. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Vamos! Creo que está un poco cansado ya, ¿no? Tan cansadísimo. Sí, ya, ya, ya. ¡Falló! ¡Sí! ¡Cincuenta puntos! ¡Se puso de costado! Damián, falla una, falla una. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡No! ¡Llegó a los 50 puntos! Daniel, eres un tronco. ¿Cómo llegaste ahí? ¡Contamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Va, va, va! Ya tiene, ya tiene el secreto, parece. Ya tiene. ¡Sí! ¿Dónde está el de 60? ¿Dónde está el de 70? ¿Cuántos cincuentas quieren que haga? ¡Pura denalina aquí en Esto es guerra! ¡Contamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Yo solo me quedo a ese. ¿Lo podrá lograr? A ver. ¡No lo logra! ¡No lo logra! ¡Payasta, Daniel! ¡Y tenemos un ganador! ¡Damián es el último guerrero de Esto es guerra! ¡Que bajen todos, por favor, a celebrar con Damián este gran triunfo! ¡No! ¿Por qué? ¡Muy bien, chicos! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a todos! Ven, Daniel, también te mereces un abrazo, Daniel. Lo has hecho increíble. ¡Qué final! ¡Qué final! Fuiste el segundo, Daniel. No te agobies. ¡Claro! ¡Sabía que tenía que ganar! ¡Sabía! ¡La justicia es divina! Tenemos un último guerrero. Se llama Damián. Y estamos muy contentos de que ustedes nos vean ahí en sus casas. Gracias por seguirnos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.